Por todo el centro, esa pelota va a caer de gilidad y viene anotando desde tercera a Reinaldo Rodríguez, carrera Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela es... Ahora con la camiseta. Pero por supuesto no superiores a la que hizo en Barquisimeto el domingo. Por el campo corto pierde la pelota, quieto en segunda, mal disparo el inicial, anotó Vidal, va a anotar también Romero. Bueno, pareciera... Aquí van a venir a reclamar. Porque pareciera que estaba allí en toda la línea por donde venía la pelota. Claro, cuando sale la conexión de Rodríguez. El 111. El lunes también tendremos Cardenales y Bravos. No puede allí el camarero, se complica las cosas y allí viene anotando en carrera. Jairo Pérez, una más para los Tigres, quieto en tercera. Y no ha podido, siguen los problemas para los Tigres. Y aquí deben darle empujada porque nunca detuvo su carrera Jairo Pérez. Corrió muy bien las bases. Al percatarse que la pelota había quedado en territorio corto después que la detuvo Miguel Véndez, no detuvo su carrera y por ello entonces termina anotando la cuarta. Sí. Empieza el domingo y Toñito termina el miércoles. Pero termina. Al jardín derecho, captura a Tocchi. Viene Piscicorre. Rodríguez desde la tercera, una más para las Águilas del Sur y a la quinta. Hay carrera anotada Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela es la de la foca. Con la ventaja de sin decisión, Tocchi de Lanzara. En tres y dos. Elevado a la parte izquierda, la pelota pica en zona buena. Anota cómodamente Jiménez, va de primera rumbo a la segunda Díaz. Y se mete hasta la segunda con este doblete, una más. La número seis para las Águilas del Sur y a la carrera anotada Pro Plastic. La pintura de mayor rendimiento y cubrimiento en Venezuela es la de la foca. Conectó de 4-4 en su debut con Águila. Torete doble se lo debe estar gozando más, aplicando la ley de Nex, Argenis Díaz. Le ha ponchado siete, otorgado. No puede, se perdió la pelota y el receptor. Arcia ya nota en carrera desde la tercera armadilla, Henry Rodríguez. La número siete para las Águilas del Sur y a la anotación de... Siete. Uno y dos. Dejando caer el bate, la pelota de Jiménez. Por encima del inicialista, mandan rumbo a Alhom y anotan carrera abierta. La primera para los Tigres del Agua que llegan en este octavo capítulo. Con este sencillo al jardín derecho de Alberto González, hay carrera anotada Pro Plastic. La pintura. Esto se llama Poncha cuenta. Caribes también jugó el partido 50 y 51. La conexión de Gil al jardín derecho, mandan para la goma, ya viene y anota en carrera. Wilson García responde una vez más Romero. Una más para las Águilas del Zulia. Carrera anotada Pro Plastic. A las manos del pitcher. El disparo sobre segunda entre el campo corto. Un out. Luego Pomponio la pelota. Cuando iba a ser Flete, el disparo de la inicial. Así es que anota desde la tercera almohadilla Toshi. La segunda para el equipo de los Tigres. Hay un out. Tiene primera por jugada de selección Carlos Arroyo. En este sistema de caer. Elevado al jardín central. Erlis Rodríguez. Debajo de la pelota. Espera y captura para el último out. Jugada que le pone punto final a este encuentro. Pero victoria para las Águilas del Zulia. Ocho carreras por dos. Ante los Tigres del Agua. En el José Pérez Colmenares de Maracay. Repetimos. Victoria para las Águilas. Ocho por dos. Zulia consigue su triunfo número 24 por 25. Reveses. Los Tigres ahora con récord de 28 y 22. Luego de caer derrotados hoy. Ante las Águilas. Ocho carreras por dos. Excelente.